Una de las reformas que se va a plantear el próximo año, 2023, es la reforma a la salud. Una reforma que ha causado todavía cierta incertidumbre porque primero no se conoce el proyecto, sino una especie de esbozo, un anteproyecto que hay por ahí, pero además porque las implicaciones que tiene una reforma a la salud. En los sondeos que se han planteado en los últimos meses, se le pregunta a los colombianos qué opinan de una reforma a la salud como la que posiblemente se plantearía y la mayoría está en desacuerdo. Es la única de todas las reformas que no encuentra como su ubicación en la opinión pública. Por eso hemos querido traer a la persona que estuvo al frente de esa cartera durante los cuatro años anteriores. En el momento de la pandemia, el exministro Fernando Ruiz, bienvenido aquí. Un saludo muy especial y gracias por volver a invitarme aquí. Estuvo acá de ministro y ahora de exministro. Me parece muy bien. El exministro, el exministro, Fernando, usted qué opina así en un muy sucinto resumen sobre los planteamientos iniciales que han rodeado la reforma que quiere hacer la ministra Corchuga. Una gran preocupación, María Elena. Yo creo que esta es la reforma social más importante que puede hacerse en un país como Colombia. Esa nos toca a los 51 millones de colombianos. No le toca a un grupo, sino a todos los colombianos. Y mi preocupación parte de la muy baja claridad sobre los contenidos de la reforma. Una muy limitada planteamiento técnico sobre cuáles son las implicaciones de las propuestas que se están haciendo. Cómo afectará la salud de los colombianos esa eventual reforma. Y tercero, la falta de discusión, que es una reforma que está en la oscuridad y solamente hay una cantidad de aseveraciones, de interpretaciones y de planteamientos muy contradictorios de la ministra, de todas las personas que tienen que ver con esto del propio presidente de la República. De manera que yo creo que lo que hay es una gran inquietud frente a lo que puede significar para los colombianos. Oigan, en a fondo, las reflexiones que tiene el exministro Fernando Ruiz sobre lo que ha sucedido en el servicio de salud, lo que sucede en el sistema de salud y lo que sucedería si alguna de los esbozos que ha planteado este anteproyecto de reforma a la salud llegan a tomar cuerpo. Las cosas son como son y lo bueno es el debate. Ojalá hubiese más debate sobre cómo es que hay que reformar el sistema de salud. En a fondo, no se lo pierdan.